Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Hace mucho tiempo quería hablar del tema de los hombres ya adultos que viven todavía con sus familias o en su hogar materno-paterno y cómo esto resulta un aspecto negativo para la inmensa mayoría de chicas a la hora de seleccionar un hombre como una pareja. Esto tiene muchos puntos desde donde se puede analizar, pero con el que yo quisiera iniciar es que al menos el costo de la vida en la mayoría de los países o en la cantidad de ingresos y la situación económica es tan compleja que muchos hombres no pueden darse el lujo de tener un trabajo y tener una casa propia al mismo tiempo o tener un trabajo y alquilar un apartamento. Eso no es posible para la inmensa mayoría de hombres porque no tienen tal vez la preparación profesional o porque tienen tantos gastos y compromisos en sus familias que ellos no se pueden dar el lujo de tener un apartamento o de tener incluso una casa comprada cuando aún están en una edad joven y fértil. Y muchas de ellas me causa una risa, un tipo de risa sarcástica en el fondo, la doble moral que tienen. Que ellas le piden a un hombre que a cierta edad, por ejemplo, 25 años, 30 años, ya tenga su casa o su apartamento y su carro y su vida y su buen trabajo y todo, pero ¿qué están ofreciendo ellas en el fondo? ¿Es que acaso ellas también tienen su casa y no viven con sus familias? ¿Es acaso que ellas a los 25, 30 años ya son profesionales las que exigen esto y ya tienen un apartamento en el cual pueden vivir y pueden darse hasta cierto punto el derecho de exigir que una pareja o un hombre tenga exactamente lo mismo? Pues vean, yo veo que la inmensa mayoría de chicas no cumplen con los parámetros que ellas mismas exigen en los hombres. ¿Cómo es posible que le digan a un hombre, si tienes 30 años y aún vives en tu hogar y no tienes una casa propia o un apartamento, yo no te voy a considerar como una pareja viable porque me demuestras que no tienes una capacidad económica para tener tus cosas o que aún vives bajo la falda de tus padres? Pero yo me pregunto, ¿acaso la chica que está exigiendo eso de un hombre ya tiene su apartamento y tiene su casa? Les voy a ser honesto, en la inmensa mayoría de casos yo no lo creo porque muchas veces exigen en los hombres lo que ellas no dan. ¿Y cuál es el asunto de que esto se vea como una condición que no es atractiva? Pues porque primero se asocia a que un hombre que vive aún con sus padres a cierta edad no es económicamente solvente. Por lo tanto, aquí tenemos un asunto de hipergamia. Y recordemos que la hipergamia, lejos de ir al descenso, va en aumento. Entonces, aquí hay un asunto de hipergamia en el fondo. Lo que se está diciendo indirectamente es, yo no quiero que tú proveas para tu familia sino que quiero que me proveas a mí. Si tú tienes como un tipo de simbología social de carro propio y de casa propia o apartamento propio, eso quiere decir que tienes los recursos económicos con los cuales yo puedo anidar contigo porque me vas a tener un nido bien hecho. Y esto es algo, es una conducta que incluso se ve en las aves. Yo tengo en mi canal paralelo un video donde se exponen a diferentes insectos y animales de otras especies, aparte de la humana, sobre cómo las conductas que nosotros tenemos en la especie animal humana son las mismas conductas que tienen otros animales de otras especies o incluso los insectos. Y ponía el video de un ave, el cual tenía que construir un nido y con su canto llamaba a una hembra para que llegara y viera el nido. Si a la hembra le parecía el nido que el macho había hecho, anidaba y se reproducía con él. Si no, se iba donde otro macho que hubiera hecho un mejor nido. Y esto pasa totalmente con los humanos. Y es uno de los motivos, el de la hipergamia, por el cual un hombre que viva con sus padres y que no tenga una casa, un apartamento propio, no es atractivo. Pasa en las aves y pasa en los seres humanos porque no se considera que va a ser un buen proveedor y porque ellas no quieren que tus recursos se vayan a tu familia, a tus seres queridos, sino que desean tus recursos para ellas mismas. Y ese es uno de los motivos por los que no se considera como un hombre maduro, masculino y crecido, el hecho de que tú tengas que vivir todavía con tus padres. Ahora, ¿cuáles escenarios se dan para que un hombre de cierta edad aún viva con su papá o con su mamá o con ambos juntos? Pues, al menos en mi país, el costo de la vida es tan alto que les voy a poner un ejemplo. Si un caballero o un hombre vive en un call center, vive, por ejemplo, o trabaja en un call center, no va a tener dinero para pagar un apartamento. O paga el apartamento y no come, o come y no paga el apartamento. Porque el costo de la vida en mi país, y lo pueden ver en videos de diferentes turistas, es inusualmente, descabelladamente alto. Es imposible vivir en este país con un salario básico de un call center o de un mecánico o de un trabajo muy humilde que no sea el de un técnico con especialidad o el de un profesional, ingeniero, médico. Es muy complejo vivir solo cuando no se tiene un trabajo muy bien remunerado. Entonces, ¿qué es lo que está recurriendo? La inmensa mayoría de población, no solo en mi país, sino en otras latitudes, que están regresando a vivir en casa de sus padres para no pagar alquiler, sino que pagar nada más un tipo de manutención en la familia, como ayudar con los gastos familiares, que es muchísimo más rentable que vivir en un apartamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese porcentaje pequeño de hombres que han logrado sacar y llevar adelante una carrera con mucho éxito están expuestos a que les caiga una mantis, una de ellas, y que les extermine y que les quite todo lo que han logrado tener cuando ellas no están ofreciendo lo mismo que demandan en el hombre. Está el otro porcentaje de hombres que tienen, por ejemplo, el papá o la mamá con una enfermedad y tienen que quedarse a vivir en sus hogares para cuidar de ellos, porque no tienen tal vez dinero suficiente para pagar a una enfermera que los vea. Entonces, tienen que trabajar ellos, correr con los gastos del hogar ellos, porque ya sus padres con sus pensiones no les alcanza el dinero, y encima tienen que lidiar con el rechazo de ellas, que no los quieren porque aún viven con sus padres sin importarles, porque eso no les importa siquiera cuál es el trasfondo de por qué un hombre adulto aún puede vivir con sus padres. Lo que sí me causa a mí enojo real es que muchas de las que dicen que no saldrían jamás con un hombre desempleado, lo cual quiere decir que no te quieren por lo que eres y no por lo que tienes o lo que le puedes aportar, sino que las que dicen que no saldrían jamás con un hombre que vive con sus padres, sí pueden salir con un hombre que viva con su esposa, porque ahí ya cambia el escenario. Entonces, ¿cómo va a ser posible, reitero, que muchas digan que no saldrían con un hombre que vive con sus padres, pero sí con uno que vive con su esposa? Porque eso sí se da. A mí esa doble moral, ese doble discurso, a mí me molesta. ¿Y por qué es preferible salir con un hombre que viva con su esposa que no con sus padres? Porque ya le quieren quitar el proveedor a la otra. Tu proveedor será ahora mi proveedor porque él ya demostró que tiene solvencia económica y esto lo que está diciendo en el fondo y lo dicen la mayoría de ellas, lo que está diciendo en el fondo es que no te quiero por lo que eres, sino por lo que tienes. Te quiero por lo que aportas. Y esto, como estoy diciendo y como dije al inicio del video, es hipergamia. Es hipergamia pura, clara y directa lo que hay en el fondo. Y esta no es una situación nueva, es una situación bastante, pero bastante, pero bastante vieja. ¿Qué posibilidad hay de que un hombre forme una familia o entre en un noviazgo y que siga en un noviazgo, por ejemplo, como cuando tenía 15 años que llegaban a jalar a la casa de los suegros? Ya una chica de cierta edad va a andar buscando un hombre que tenga condiciones diferentes, mientras que al hombre no le va a importar si ella tiene 30 o 35 años y aún vive con sus padres. Eso no son demandas que pone un hombre, porque la hipergamia en el hombre es o reducida a niveles de un 99.9% de los hombres, no son hipergamos, o simple y llanamente no le importa porque el hombre se fija en otros aspectos que son muchísimo menos materialistas. Vean, yo les voy a decir una cosa. Toda esta forma de pensar es vieja. El hombre es querido únicamente por lo que aporta y no por lo que es. Y cuando ustedes ven que ellas salen en un video o en un TikTok o en otras redes sociales y empiezan a decir, es que yo no necesito un hombre para salir adelante porque yo me puedo ver sola. Para eso estudié, para eso trabajo. Entonces no necesito un hombre para salir adelante. Cuando una de ellas diga eso es porque indirectamente está diciendo que cuando sí tenía pareja era porque no se podía ver sola y lo necesitaba a nivel socioeconómico, pero que nunca lo quiso. Entonces cuando ustedes escuchen a una chica decir que está empoderada y que no necesita un hombre salir para adelante, lo que está afirmando en el fondo es que cuando tuvo uno era simplemente porque lo necesitaba para que la mantuviera. Cuando un hombre tiene familia, tiene esposa y tiene hijos, el hombre se encuentra feliz de aportar a su hogar, de proveer a su hogar, la inmensa mayoría de hombres. Cuando ellas tienen recursos, tienen trabajo, ellas sienten que no lo tienen que compartir con nadie más. Y por eso cuando tú vives aún con tus padres, eres mal visto por ellas, eres visto como un niñato porque no les puedes proveer a ellas y no te tienes que sentir mal. No te tienes que sentir mal. Nunca deje usted que esa forma de pensar de ellas se sienta mal porque lo que quieren es tu dinero, tus recursos. Así que si se dicen ellas que están empoderadas y que no necesitan un hombre para salir adelante, esa es la principal y primera bandera roja que están levantando a todo lo alto y ese tipo de persona déjala sola para que todo ese dinero que ella está ganando ahora con su trabajo y empoderamiento y que no necesita ningún hombre lo invierta futuramente en sus gatos. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y que les agradece haber estado el día de hoy.